Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal, bienvenidos a la edición de noticias de hoy 22 de julio de 2020 Gracias por acompañarnos en Voces en Libertad Siempre recuerde visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y también nuestras plataformas de redes sociales Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram Y en el canal de Youtube en este espacio donde convergen Más de 70 periodistas y medios independientes de toda Nicaragua Les saluda el periodista Lester Arcia Es momento de dar inicio con las principales noticias Que han preparado nuestros medios aliados En este siguiente reporte de Confidencial Podemos observar de que el coronavirus ha llegado a un sector De la población vulnerable de Nicaragua Hablamos de la niñez y la adolescencia Veamos en más amplitud este reporte Médicos especialistas y pediatras del Comité Científico Multidisciplinario Consultados por Confidencial Revelaron la existencia de casos positivos de COVID-19 De niños y adolescentes en Nicaragua De los cuales algunos han sido pacientes de gravedad Sin embargo, en el país no existe un registro oficial Ni independiente sobre el número total de esos casos Pese al avance de la pandemia y las afectaciones a menores de edad El Ministerio de Salud reanudó este martes Las clases escolares presenciales a nivel nacional Con un bajo índice de asistencia Por el temor de las familias de enviar a sus hijos a las escuelas La frontera sur de Nicaragua se ha convertido en una barrera para nicaragüenses Es por eso que algunos han decidido cruzar de manera ilegal a nuestro país Veamos el reporte que ha preparado Raquel Mena, corresponsal de Rivas Aproximadamente 130 nicaragüenses procedentes de Costa Rica Se encuentran varados en el puesto fronterizo de Peñas Blancas Pues la policía de inmigración de nuestro país no los dejan entrar Debido a que se les exige los resultados de las pruebas del COVID-19 Estos nicaragüenses se quedaron sin empleo en Costa Rica Debido a que este país ha tomado serias medidas para evitar la propagación de contagios Medidas que está agravando la economía de muchos países Este ya es el segundo grupo de nicaragüenses que los detienen en el puesto fronterizo de Peñas Blancas Pues se supo que aproximadamente otros 70 nicaragüenses estuvieron por varios días varados Aguantando hambre y sed en condiciones precarias En este grupo se encontraba una mujer embarazada y varios menores de edad Estos ciudadanos duermen en las aceras aguantando también el sol, la lluvia y el frío de la noche y madrugada El primer grupo que fue detenido logró pasar de manera ilegal exponiendo sus vidas Pues se conoce que en ese sitio existen bandas delincuenciales que matan por robar La situación en estos momentos en el puesto fronterizo de Peñas Blancas Se tensa cada vez más por la gran cantidad de personas que se encuentran en el lugar También se pudo observar presencia de antimotines que están apostados en la guardarraya Desde el departamento de Rivas, este es un reporte de Raquel Mena para Voces en Libertad El Banco Interamericano de Desarrollo ha destinado fondos para diferentes países de nuestra región Sin embargo, Nicaragua no va a poder optar a este tipo de financiamientos por la mala gestión de algunos recursos públicos Veamos el reporte de Radio Corporación El Banco Interamericano de Desarrollo ha anunciado que destinará 3.340 millones de dólares A los países de Centroamérica y República Dominicana Para que estos puedan hacer frente a la crisis del coronavirus que ha azotado fuertemente la región Según declaraciones de la representante del BID en Panamá y gerente para Centroamérica, Verónica Zavala La entidad se centrará en países pequeños y vulnerables, ya que estarían más expuestos a la crisis El economista Roger Arteaga explica que para que los países de la región puedan obtener parte de este beneficio Estos deben ser sujetos de crédito Y que Nicaragua, debido a la crisis económica y sociopolítica, no lo es Y mucho menos con el mal manejo de la pandemia Estos países están trabajando para poder aplicar a estos fondos que están poniendo a disposición a los países centroamericanos para detener el coronavirus En el caso de Nicaragua, no existe un plan ni existe una estrategia de contención del coronavirus Por lo que va a ser muy difícil que el BID le pueda dar fondos de estos fondos a Nicaragua Si no existe un plan de contención que se ajuste Porque esas son condiciones que se ajusten a las medidas que ha recomendado la OMS y la OPS para detener esta pandemia Arteaga también expresó que para que los países puedan aplicar a este tipo de financiamiento Deben presentar un plan de contención para la pandemia y que el gobierno de Ortega no lo tiene Javier Bermúdez, Noticiero, En Línea Georgina Vargas, corresponsal de Voces en Libertad en Bilbo y Puerto Cabezas Expresa de que muchos pobladores a tres días de haberse celebrado la conmemoración de la Revolución Popular Sandinista Están consternados y no aceptan que este tipo de celebraciones continúen Veamos el reporte El monumento del general Augusto César Sandino fue colocado en la entrada principal de Bilbo y Puerto Cabezas Detrás de mí está el monumento de Sandino que fue inaugurado para este 18 de julio De cara al 41 aniversario del 19 de julio según por el triunfo sandinista Sin embargo, este monumento le ha afectado grandemente a la población de Bilbo y más a los que viven cerca de esto Al igual que a los transportistas Pero ese monumento es más con interés político Ya, de la gente del partido Pero que vea como un impacto Ya, a nivel de la unión pública O sea, de la ciudad de Bilbo No tiene impacto, no tiene mayor impacto Ese monumento para nada representa a los indígenas Ese monumento Ese monumento es el que ha venido Causando la muerte, la tristeza, el atraso, la pobreza a este pueblo indígena Esa obra es una burla para los costeños Apuntan los ciudadanos Pues la cantidad de dinero que destinaron para esa construcción Que no tiene un uso o beneficio real para la población Aseguran que se debió invertir en medicamentos Para resolver la demanda sanitaria actual del COVID O solucionar el problema de abastecimiento de agua potable Que queja todo el casco urbano Aún se desconoce de qué parte provienen los fondos de esta obra Que inauguraron el 18 de julio Y que desde entonces permanece resguardada Por la policía las 24 horas Desde Bilbo y Portocabezas Para Voces en Libertad Georgina Fargas Después de dos días de haberse dado por inicio El ciclo escolar del segundo semestre en Nicaragua Muchos nicaragüenses no enviaron a sus hijos al colegio Porque existe temor ante la pandemia del COVID-19 Veamos el reporte de Notimap en el norte del país Tal como había orientado el Ministerio de Educación Minet maestros y estudiantes de los colegios públicos de Nicaragua Hoy retornaron este martes a sus aulas de clases Después de las vacaciones intersemestrales Pero el panorama en las calles Sobre todo de Matagalpa No fue el mismo de hace meses Y la poca afluencia de alumnos era evidente Conocimos que una buena cantidad de padres de familias Decidieron no enviar a sus hijos a clases Y en algunas aulas de un grupo de 40 estudiantes de primer año Llegaron apenas solo 15 alumnos Ante esta situación La unidad sindical magisterial Se pronunció en desacuerdo con el Ministerio de Educación Que orientó el retorno a clases presenciales Máxime cuando especialistas y epidemiólogos Han alertado que el contagio en niños y jóvenes va en aumento Claro, nosotros es constante Nuestro llamado es constante A que nos lo envíen Máxime ahora que ya Expertos en salud Están diciendo que ya se están contagiando más Los niños y jóvenes Porque antes se decía Que los niños pues Este No se contagiaban tanto Ni los jóvenes Y ahora ellos si lo están diciendo La actividad agrícola en el centro norte de Nicaragua Se ha visto afectada por la falta de lluvia Y también por la falta de financiamiento para los agricultores Veamos el siguiente reporte La falta de lluvia en las comunidades de Juigalpa Que son parte del llamado corredor seco Y la ausencia de dinero para la compra de insumos Y combatir las plagas de los cultivos de maíz y frijol Es lo que tiene en peligro el ciclo agrícola 2020 Los insumos están carísimos Trabajo hay poco Además otra cosa Que nosotros si los quitamos de este trabajo que tenemos Entonces no podemos ir a ganar por otro lado Y ahí se nos hace dificultoso La compra de los insumos Además que no sembramos un toquito Y nosotros sembramos 5 o 6 mazanas Que usted lo está mirando Nosotros más bien estamos perdiendo Y este trabajo lo hacemos Porque no tenemos otra alternativa Más que hacer Que botar el poquito de maíz Para tener esa comida pues Para este analista de temas productivos La situación que envuelve a la agricultura es peligrosa Porque la siembra de primera no dejará los resultados esperados Y eso permitirá aumentar los precios del maíz y el frijol rojo Por supuesto Marvin Eso significa que va a haber una oferta Mucho más disminuida de grano básico En el mercado nacional Pues que significa eso Eso se traduce en una sola palabra Aumento del valor De la canasta básica Principalmente en los granos básicos Imagínate vos que ahorita Yo creo que anda más de 30 córdobas Hay partes donde se está pagando 33 córdobas la libra de frijoles ¿Cuándo se ha visto eso? Y al paso que vamos De aquí a septiembre va a llegar a 40 Mira que te lo estoy diciendo Ya te había vaticinado Yo este aumento del precio de los frijoles Yojora Merlo Es estudiante de agronomía Y ella considera Que los pequeños y medianos agricultores En todo momento Se han resistido A la tecnificación de sus parcelas Si te haces un recorrido por el campo Antes de que inicie el invierno Va a ver las quemas Va a ver Y teniendo productos Para preparar la tierra Marvin Que los tenemos Ahí nomás Por ejemplo La ceniza te ayuda a matar el hongo La cal también Puedes mezclar con arena de río Tierra común Preparar un buen sustrato de tierra Si sacas unos 10 quintales Pues 5 vendes Y 5 te quedas para tu consumo Eso va en dependencia De cuando quieras producir Tiene que ser intensiva Y con productos orgánicos Que no van a dañar nuestra salud Don José Olman Hurtado Está diversificando su parcela Con el propósito De hacerle frente A los altos y bajos De la agricultura Tener nuestra comida En la casa El frijol Y no desear La sandía Que ya está allí No desear el pipián Porque uno lo mira en el mercado Yo lo puedo sembrar también aquí Que ya lo tengo Usted lo miró Entonces ya lo tengo aquí yo Entonces tenemos Sandía Pipián Frijoles Maíz Que ya usted lo está viendo Está bueno La escasez de frijol rojo Podría mantenerse Si no se alcanzan En la siembra de primera Los resultados proyectados Para Voces en Libertad Les informó Marvin Antonio Miranda Y Bonilla De esta forma Llegamos al final De la edición Del noticiero Voces en Libertad Recuerde visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y nuestras plataformas De redes sociales Nos encuentra en Facebook Twitter Instagram Y en el canal de YouTube En este espacio Donde convergen Más de 70 periodistas Y medios independientes De toda Nicaragua Es meritorio mencionar Que continuamos En plena pandemia Del COVID-19 Y es por eso Que le invitamos A que usted Tome las medidas pertinentes Para evitar el contagio De esta pandemia Utilización de mascarillas Distanciamiento social Y un lavado constante De nuestras manos Para evitar el contagio Recuerde que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz